hoy vamos a subir el cerro pues hasta arriba y vamos a salir por el otro lado estamos en la carretera central y vamos a tratar de salir por Río Agüero acá estamos en la entrada de Valdivieso y por allá está Hierbatero ahora damos 20 o menos ya hasta ahí llega la moto volando, vamos a hacer las de transportación esta es la entrada de Caguide, seguimos manejando, joder, estamos trabajando por la fábrica de todo Agustín el tetuario el tetuario el tetuario el tetuario el tetuario aquí estamos siguiendo siguiendo por el 7 de octubre este de acá lo ven, carretera central cargue Caguide vamos a salir por arriba a ver hablamos otra vista de Caguide arriba donde leyeron obra pues a los Panamericanos y resulta que cobraron todo rico pero no han terminado la obra como se llama eso? bueno, soy el mejor presidente de la historia no? como lo han dejado abandonado los ingleses no? tan honrados la madre, bueno, vamos a seguir caminando estamos subiendo a la punta del cerro al cerro pero bueno, no hay problema y acá estamos como se ve guerratero cartes central vamos a llegar esta es la cueva de Catarina Huanca supuestamente por aquí está enterrado el tesoro aunque bueno, veo más huevas que la puta madre está ahí nomás ahí oye, va más adentro sí, hay más adentro, pero tanto huele a mierda si digamos si se empeñan en volver a una zona turística puta que la... esta vaina explotarían económicamente pero nuestras autoridades pues siempre quedadas quedadas y de ahí pues se quejan Catarina Huanca, miren las alturas del Agustino wow es increíble wow hemos subido por el lado de Yermateros y ahora estamos bajando por Río Aguero toda una vuelta olímpica si huevas de Catarina Huanca la queman bastante, no? queman bastante acá, no? veo rostros así de... año nuevo, muñeco de año nuevo Catalina Huanca, Catalina, Catalina bueno, hablamos gente, vamos a salir como se ve hasta allá llegando al punto más alto del Cerro del Agustino ah por fin ahora a bajar acá se ve las dos caras, un ah las alturas del Agustino desde el punto más alto del distrito más popular de Lima según dicen es más peligroso, pero... o las huevas, esas huevas son tranquilas acá se ve todo Lima visiten el Agustino zona turística estas son las cuevas antiguas minas, o mejor dicho, buscaban el tesoro de Catarina Huanca pero necesitan que han encontrado un tesoro y así que se quedaron a vivir acá algunos jeje wow allá vemos pues... Cerro San Cristóbal allá está en Lima aunque está todo nublado pero bueno lo tienen que aclararnos que estamos en invierno y pues miren, allá es el Río Agüero y... acá carretera central dos puntos, dos, dos arterias de la ciudad yo vengo por otro lado por otro chico y ahí tienen que ir a Yerbatero donde toman los buses para el centro del Perú donde darme un vueltón un vueltón pero por acá, bueno me invito el tráfico la próxima vez y vengo con mi moto jajaja wow, espectacular miren esta piedrita solterón, tienes que venir acá en verano si elegante, ¿no? bueno, si hablamos después de la caminata nada como un cevichito en el barrio ahí 新ů ya tú claro yo Gracias.